Música Verano super exitoso, aquí un par del plata para la gente de NECFAR Y ahora vamos a conversar con él, con Cris, que nos va a contar todos los detalles de esta temporada Cris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Disfrutando las vacaciones gracias a la gente de NECFAR, al igual que un montón de tucumanos Sí, la verdad que es una temporada muy exitosa, no solamente para Tucumán, para Salta, pero Juy, Santiago, Catamarca Realmente mucha gente acá en Mar del Plata, hotel completo por suerte Y estamos acá en el Hotel Presidente Iruña, disfrutando a pleno, micro del servicio, de todo lo que tiene que ver con el servicio que estamos brindando para el verano Le contamos a la gente en qué consiste el servicio de NECFAR para este verano 2018 Bueno, el servicio tiene varias alternativas, consiste principalmente en el micro, digamos, que nos trae una semana de vacaciones 14 días también tiene la opción de venir acá a Mar del Plata, donde estamos ahora Hotel Presidente Iruña, servicio de coordinación a bordo, todas las comidas incluidas Y bueno, acá en el hotel habitaciones dobles, triples, cuádruples, realmente es un servicio excelente La gastronomía del hotel también es fantástica, hay que hacer énfasis en eso Sin palabras, sin comentarios, realmente la gente se va con una energía, se levanta a la mañana y tiene un desayuno que es libre para que repitan las veces que quieran Y media pensión, por supuesto que ellos eligen después si quieren almorzar o cenar acá en el hotel No solamente tenemos Mar del Plata, en LECFAR tenemos otros destinos para este verano Realmente tenemos Carlos Paz, Camboriú, con diferentes alternativas de hoteles en ambos lugares, digamos Para abrir un poco más el abanico, digamos, de lo que es las vacaciones del 2018 para arrancar el año de compil Un montón de opciones y me parece que usted ya está preparando las valijas, se va a otro destino a coordinar Si, nos estamos yendo a Brasil ahora la otra semana, a pasar 15 días más ahí en Brasil Y después, obviamente, para hacer el cierre en Carlos Paz también, como todas las temporadas de la empresa Bueno Cris, en serio, muchísimas gracias a todos los tucumanos invitados a llegarse por Muñecas 417 O si no, a buscarlos en todas las redes sociales En todas las redes sociales o por Muñecas 417 Es muy importante para nosotros que se acerquen, pregunten si siempre está el miedo o algo Acá tienen una empresa que va a estar trabajando las 24 horas del año para que pasen unas felices vacaciones Amigo, muchísimas gracias por la atención en estos 10 días Muchísimas gracias a vos y bueno, espero que la hayan pasado lindos Que hayan disfrutado del clima y Mar del Plata, ¿no? Que siempre es un clásico de los veranos Es un clásico de toda la vida Y todos los tucumanos a llegarse por las oficinas de LECFAR Cris, muchísimas gracias A vos Nikov, muchas gracias y bueno, lo esperamos y a formar parte de la temporada de LECFAR 2018 ¡Gracias!